Estamos acá con Jackie, estamos subiendo el ascensor para ir a ver a Milu. A Milu. ¿A cuántos metros están? Y acá estamos a tres. Bueno, ahí Milu está pintando. Hola Milu, gracias por venir. Dice que haces obras feministas y en el premio al Día de la Mujer. Como tus obras salieron de la Argentina y están en varios lugares del mundo, ¿cómo traducís lo que querés decir? Obviamente la residencia de la comunidad es distinta acá en Europa, porque en Europa tiene problemas que hay como privilegios. Yo salgo a la calle y educo a hombres a los días. Yo ya no quiero educar más a hombres, pero yo igual lo hago y tengo la voluntad, etc. Y ya, ahora ya no me sale tan lindo, ¿no ves? Ahora ya, tipo, me gritan y yo grito. Y no va por género entonces, ¿me explico? Va también como por la formación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!